La cuchara es una cuchara de palo, porque la otra entonces se pedrea, se pedrea la garbanzo, se pedrea la bichuela y se ponen duros, no salen tiempos. Lo calotro cuando pare el animal. Pues ya los tres días o cuatro, pues ya es leche. A los caídos, la terbilla se pone así, pero más le gusta. La plenca la compraban. Mira, en elomeña. En el tiempo de la vea. Corta por aquí, por aquí, y se le mete en el otro palo que sea como este, como este, aquí mismo. Pues a donde había cabrero, pues iban las mujeres y decían, ay, dame suero. Pero con pajaritos. Con pajaritos era la cuajada, que le echaron un poquito de pajaritos. La borra más buena que hay cuando hay la sopa hervida. Que esa le llaman en los hoteles imperiales. Real. Así es la Sierra de las Nieves. Un lugar en el que las personas han conservado su propia manera de comprender la vida. Con sencillez, con dignidad y lo más importante, con respeto a la tierra que les ha dado el sustento y la serenidad. Y respetuoso es el trabajo que se ha desarrollado por parte de los agentes locales de esta comarca. Una labor ardua y extensa, dedicada íntegramente a la puesta en valor entre la población serrana de su propia identidad cultural. Estudios antropológicos para inventariar el patrimonio ecológico-cultural. Talleres etnográficos. Concursos de fotografía antigua. Documentales. Publicaciones específicas y espacios web en los que se fomenta la participación de los habitantes de la zona. Son algunas de las propuestas ejecutadas que han contado con una gran repercusión social en el territorio. Y dentro del ámbito agrícola, en la Sierra de las Nieves, se está potenciando la transformación de productos propios de la zona. Mezclando la autenticidad en su elaboración con las nuevas formas de manufacturación. Así, de los olivos que encontramos por la comarca, se extraen las mejores aceitunas y encurtidos de mesa. Además del aceite más ecológico. Productos como la miel, el queso de cabra o los postres de almendra, son un atractivo para aquellos que quieran sumergirse en el sabor de la tradición. En el sur de Andalucía, a escasos kilómetros de la bulliciosa Costa del Sol, y perfectamente comunicada a través del Aeropuerto Internacional Pablo Ruiz Picasso, de la estación ferroviaria María Zambrano a la que llega el tren de alta velocidad, así como por una moderna red de autovías, se encuentra la provincia de Málaga. En su zona centro-occidental, se alza la Sierra de las Nieves, un territorio con un extenso parque natural catalogado como Reserva de la Biosfera por la UNESCO, que encierra un patrimonio ambiental inigualable con uno de los bosques de pinsapos más importantes del mundo. Además, los nueve municipios que integran esta comarca conciben otra manera de entender la vida y el turismo, ofreciendo a sus visitantes la sencillez de un pasado que aún sigue manteniendo los saberes propios de su arraigada cultura, así como sus formas de vivir y expresarse. Por sus excepcionales valores medioambientales y el concepto proteccionista de los espacios naturales, nos encontramos con una zona poco conocida para el gran público y con una densidad de visitantes muy baja con respecto a la media nacional. La unión de estos valores medioambientales a la riqueza y variedad de los recursos y productos locales propios de la zona es la base en la que se fundamenta el producto turístico Sierra de las Nieves. De esta forma, se desarrolla una oferta turística diversificada al tiempo que se recupera y conserva el patrimonio cultural intangible. La identidad cultural de la comarca de la ciudad de las Nieves es desde hace varios años uno de los pilares fundamentales de trabajo dentro del plan estratégico. Lo que perseguimos con ello es simplemente que la población conozca muy bien su patrimonio local intangible, su cultura propia y en base a ello no quiera emigrar e irse a otra comarca. El incorporar el patrimonio local intangible, la cultura propia de la comarca, al desarrollo de un producto turístico ha sido un gran acierto. Hoy día tenemos un producto turístico de una enorme calidad, basado íntegramente en los valores medioambientales y culturales de esta comarca, lo que le da una idiosincrasia propia y difícil de imitar por otras zonas. Sin duda, la Sierra de las Nieves es un lugar excelente para estar en contacto directo con la naturaleza y la cultura intangible. Por ello, la oferta turística brinda la posibilidad de realizar actividades de toda índole, y dirigida a cualquier clase de visitantes. Así, en la Sierra de las Nieves el viajero puede conocer alguna de las distintas expresiones festivas que se celebran en sus pueblos en cualquier época del año y que demuestran el fuerte arraigo de sus costumbres. También disfrutar en el balneario de Fuente Amargosa de las terapias de salud de más de un siglo de antigüedad. Realizar actividades de aventura como viajes en globo o rutas a caballo. Practicar deportes como el senderismo o la bicicleta de montaña, resaltando la oferta de actividades en torno a la cultura intangible, como son las rutas etnográficas. Y toda esta oferta está sustentada por una infraestructura de servicios avalada por la máxima excelencia. Actualmente, la comarca cuenta con una treintena de establecimientos y entidades con la certificación MACTE, uno de los máximos distintivos en calidad turística. La implantación de manuales de buenas prácticas, o la oferta de cursos de formación u otros de gestión empresarial y cualificación profesional, así como los de materia gastronómica, en los que se aprende desde las recetas más tradicionales a las nuevas interpretaciones de los platos de antaño, son acciones que han salvaguardado el compromiso con la calidad y el respeto por los valores propios de esta comarca de la Sierra de las Nieves. Desde el grupo de empresarios que pertenecemos a Sinatur, estamos apostando por un desarrollo turístico que ponga en valor los recursos propios de la comarca, principalmente la cultura, el medio ambiente y la continuidad de los antiguos oficios de la zona. Todo ello es fundamental para conseguir crecer, tanto social como económicamente, bajo la premisa de un desarrollo sostenible. Pueblos blancos llenos del encanto andalusí. Rincones pintorescos en los que se vive la herencia de los años. Senderos de incalculable valor ecológico. Para que el turista pueda disfrutar de estos recursos con la mayor facilidad, en la Sierra de las Nieves se ha llevado a cabo un plan de señalización integral de la comarca en el que se han identificado carreteras y accesos a pueblos, a la vez que se han creado paneles de información turística en los diferentes puntos de interés de los municipios. También se han elaborado los denominados paseos rurales, itinerarios tematizados en los que el visitante puede elegir el recorrido que más se adapte a sus preferencias. Otra figura importante en el desarrollo turístico de la zona es el intermediador cultural, que tras su especialización mediante cursillos de etnografía, descubre a los visitantes los saberes, haceres y decires propios de cada municipio. Y se le explica lo que estamos haciendo con él. Yo, por ejemplo, estoy haciendo pleita para que mi mujer esté haciendo una capacha. Una capacha es lo que antes se utilizaba para llevar la comida al campo. Iniciativas promocionales basadas en el rodaje de atractivos publi, reportajes o documentales por varias cadenas temáticas de televisión, en los que se refleja el potencial turístico de la zona, son objeto de una acción preferente por los gestores de la comarca. Y utilizando los diferentes instrumentos de gestión basados en las nuevas tecnologías de información y comunicación, todos los datos sobre la Sierra de las Nieves, así como la posibilidad de gestión por los usuarios, se lleva al amplio público a través de diferentes espacios web que permiten enlazar con microsites, en los que se comercializa gran parte de su oferta turística. Pero sin duda, la herramienta referente del turismo en la zona se ofrece en Internet tecleando tan solo www.andarrural.es. Desde su casa, el visitante puede descargarse a distintos dispositivos móviles toda la información que desee y ponerla en uso en el terreno a través de la tecnología GPS. Este portal es el compañero en el camino, el viejo sabio que aporta las historias más entrañables del lugar, como por ejemplo esta de los antiguos neveros de la sierra. La información se desarrollaba en la nieve que da nombre a este lugar. De ahí, lo emblemático de este oficio en la región. Tras subir a la montaña, las cuadrillas recogían la nieve mediante expuertas y capazos. El potencial cultural se conserva en la comarca. La oferta turística está diversificada y basada en los productos y recursos locales. Los sistemas de calidad y buenas prácticas están implantados. La accesibilidad y señalización son una realidad. La población local participa en el producto turístico con su naturalidad y autenticidad. Y la comunicación efectiva del destino a los turistas potenciales está conseguida. Todo ello además con una gestión directa de las empresas que ofertan el producto basada en la aplicación de las nuevas tecnologías. Turismo y patrimonio local intangible. Una realidad en la Sierra de las Nieves.